El virus, verdaderamente... Según Vox, la Consejería de Sanidad denunciaba hace semanas el agravio comparativo de los mutualistas de Mufasa en la ciudad y la diputada por Ceuta, Teresa López, preguntó al gobierno de Sánchez si iba a interceder a través de la Secretaría de Estado de Sanidad para que los ceutíes afectados recibieran los mismos servicios que al resto de mutualistas del país. Desde Moncloa han apuntado que los mutualistas ceutíes y merillenses reciben la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que las que reciben al resto de ciudadanos titulares de tal derecho. No obstante, según Vox, nada ha dicho sobre la falta de cooperación de las aseguradoras. Mientras sobre si el gobierno iba a instar a las mutualidades a que colaboren con las autoridades sanitarias para controlar la COVID-19, el Ejecutivo Central ha indicado que son las Consejerías de Sanidad de Ceuta y Melilla las que ostentan la competencia en dicha materia. Gracias.